En plena calle peatonal, Ciudadanos han hecho una denuncia por el peligro inminente que se evidencia en una de las cajas eléctricas que se encuentra al lado de un poste. La mujer teme por una tragedia mayor. Estamos aquí en la carrera 28 con un peligro inminente por parte de la electrificadora de Santander, que hace caso omiso a toda queja que se le hace a nosotros en Barranca Hermesa. Nos cuesta mucho trabajo tener un contacto para que ellos mejoren su calidad del servicio. Aquí hay un peligro inminente y hay un letrero que colocó un señor que dice peligro, ojo, tragedia, la vista, cable eléctrico. Se espera que en las próximas horas brinden una respuesta oportuna frente a esta queja que hoy hace a los entes competentes y puedan dar una pronta solución.